El artista algecireño Javier Pariente ha sido el encargado de impartir los talleres de maquillaje fantástico y prótesis facial terrorífico, organizado por la Delegación Municipal de Juventud. Durante tres días se han ofrecido clases en lo que constituye una actividad gratuita que se enmarca dentro de las actividades complementarias organizadas por la Delegación de Juventud para el Festival Internacional de las Artes Fantásticas y del Terror Algeciras Fantástica 2023. El concejal de Juventud, Fran Arango, ha explicado que de este modo el departamento que dirige sigue apostando por una variada oferta de ocio alternativo destinado a los jóvenes que además en este caso sirve para enriquecer el programa de Algeciras Fantástica.